¿Qué tal? Cuando tienen dudas sobre educar un bebé después de cierta edad en donde ya no tienes una buena reserva biker, que tus óvulos ya no han sido los favorecidos, que ya estás muy mayor, me preguntan si la donación de óvulos es eficiente. Yo les diría que es lo más eficiente que existe, ya que los donantes de óvulos son evaluadas muy profundamente y son pacientes jóvenes, menos de 30 años, y esos óvulos tienen muchas mejores características que un óvulo de las personas que van envejeciendo naturalmente, ya que el reloj biológico de la mujer es muy traicionero y generalmente después de los 40 años bajan las tasas de embarazo notablemente. No así un óvulo donado en donde hemos tenido embarazos hasta los pacientes de 54 años menopáusicas que han logrado tener su familia y tener su bebé sano, ya que a estas donantes le hacemos todos los estudios genéticos y psicológicos con anterioridad. Es muy eficiente. Cualquier duda que tengan al respecto, contáctenme. ¡Gracias!